Para empezar, yo ya tengo aplicada base de maquillaje, corrector de ojeras y un polvo matificante, para emparejar el tono de mi piel. Lo primero que aplico es el primer para sombras de ojo de Urban Decay, este es el tono Minor Scene, yo lo aplico en el párpado móvil y más arriba, yo creo que más arriba del pliegue, incluso casi hasta la ceja, y también en la línea de las pestañas inferiores. Lo aplico con el dedo, porque siento que como con el calor del dedo se reparte mucho mejor este producto. Utilizo este primer porque quiero que los colores de las sombras que voy a utilizar se mantengan vibrantes y además no se concentren en los pliegues del párpado. Como base, aplico la sombra Rainbow de Inglot en el tono 114, que son estos morados, este trío de morados. Lo aplico como un color de transición en toda la cuenca del ojo. Voy a utilizar una brocha para difuminar, de pelito largo y más o menos abierta. Este color es solo la base para el resto de los colores, que vienen mucho más potentes. Después utilizo esta sombra de DBS, que es la Exotic Violet, que es un morado iridescente, siento yo duocromo, bien bonito y súper pigmentado, me sorprendió mucho. Yo esta sombra la voy a aplicar con una brocha también para difuminar, pero esta es un poquito más pequeña que la anterior, o sea, tiene las cerdas un poquito más cortas. Esta sombra la aplico en toda la cuenca del ojo y más arriba. Yo aplico bastante hasta que encuentro que está del tono o de la pigmentación que a mí me gusta. Ahora aplico la sombra de DBS también, Blue Moon, que es un azul muy oscuro, también muy pigmentado. Estas sombras de DBS son bastante polvosas, pero me gustan porque son bien pigmentadas. Esta sombra la voy a aplicar con esta brochita como domo o boli, no recuerdo como le dicen, pero tiene los pelitos bastante apretados y con un corte así como redondo. Y la voy a poner en la esquina externa del párpado móvil, formando una V que después voy a difuminar. Esto es para darle más profundidad a esa zona del párpado superior. Y para el centro del párpado móvil voy a usar la sombra de Inglot, la 428, que es un azul metalizado bien oscuro. Es una nueva adquisición que tengo y la voy a aplicar con la típica brocha para sombra, que ojalá saque harto pigmento. Estas sombras siento que las metalizadas de Inglot pigmentan un poco menos que las mate, pero igual me gusta mucho la calidad, en general es súper buena. Este color yo lo deposito en todo el párpado móvil que no había pigmentado con ni con la morada, ni con el azul de DBS. Para la línea de las pestañas inferior voy a ocupar y combinar la 428 de Inglot, que es ese azul oscuro metalizado, y la Exotic Violet de DBS. Voy a tomar un poco de Exotic Violet de DBS, la moradita iridescente, y voy a difuminar el límite entre la sombra azul y la sombra morada para que no sea muy brusco el cambio. Voy a regresar con la sombra Exotic Violet de DBS para iluminar el lagrimal de los ojos. Voy a utilizar otra brocha de boli, o de estas redonditas con el pelo bastante apretado, limpia, para sacar alto producto y depositarlo en la esquina interna del ojo. Voy a ocupar el lápiz de Essence Long Lasting Eye Pencil en el tono 27 que es Purple Rain para marcar la línea del agua inferior y así darle un toque un poquito más fantástico al maquillaje. Y así va quedando hasta ahora el maquillaje de los dos ojos. Está bastante recargado. Como delineador voy a usar este líquido de Inglot en el tono 30. Es un color azul metalizado. Tiene un brillo muy muy finito que en realidad no se nota, encuentro que no se nota. Lo que me gusta es que el pincel es como una brocha con unos pelitos bien largos. Así que me deja hacer unos trazos bastante finos. Y además es mate. Me gustan mucho los delineadores de ojos con acabado mate. Voy a hacer un cut eye bien, bien marcado, bien llamativo porque este es un maquillaje de fantasía y además porque las sombras de ojos ya son bien llamativas. Si hago un delineado más pequeño no se va a notar. Así que exagere harto el cut eye. Lo hice bastante grueso y largo. Este delineador no es a prueba de agua, pero a mí me gusta porque yo no tengo el párpado graso ni húmedo. Así que no se me corra en realidad. También voy a hacer un delineado en la línea de las pestañas inferiores, utilizando este delineador líquido de Inglot. Voy a hacer una línea muy fina y voy a extenderla un poco hacia la línea del cabello, pero solo un poco. Así está quedando el maquillaje en los dos ojos. Hice también en la parte del lagrimal una extensión del delineado de la línea de las pestañas inferiores, como para hacerlo un poquito más fiero. Esta vez decidí pintarme las cejas de color y para eso elegí el lápiz de L.A. Gear Endless en larga duración. Este es el tono Aqua GP318. Este es un lápiz delineador de ojos, pero bueno, no tenían este tono, no sé, lápiz de ceja y en realidad no he visto lápiz de ceja de este tono, así que con este está bien. Después de rellenar la ceja con el lápiz de color yo peino un poco, uso un cepillo especial para cejas, para que no queden los trazos muy marcados. Y ahora voy a encresparme las pestañas y aplicar la máscara de pestañas que yo ocupo la de Inglot, Volume and Waterproof. Es la única resistente al agua creo que tiene Inglot, que me gusta muchísimo. Creo que se aprecia bien la diferencia entre un ojo donde me apliqué la máscara de pestañas y otro en donde tus pestañas están desnudas y es harta la diferencia para mí, por lo menos. Hice este patrón en papel y voy a utilizarlo para darle una textura diferente al iluminador. Para el iluminador voy a usar la sombra Exotic Violet de TBS y la 428 de Inglot, que es ese azul metalizado bien oscuro. Voy a utilizar una brocha bastante gordita de iluminador para recoger harto producto y golpear sobre el patrón para que esto quede marcado en mi rostro. Este patrón lo usé porque la idea es de sirena y las sirenas tienen escamas como los peces, así que traté de hacer algo con ese estilo. Y así queda el iluminador con este patrón de supuestas escamas por todo el rostro. Me gustó bastante porque al ser las sombras metalizadas dan ese efecto como de escamas de pez. Para darle más toque de fantasía al maquillaje voy a usar unos rhinestones que me compré por internet hace mucho y con el pegamento de Catrice para pestañas postizas Lash Glue voy a pegarlo en el hueso de mi pómulo. Estos rhinestones tienen un reflejo multicolor, verde, rosado, blanco, celeste, naranjo, verdes, entonces me gusta harto el efecto que le dan al maquillaje. Esta vez voy a ocupar las pestañas postizas de Inglot de la colección de Jennifer Lopez. Yo ocupo la mitad de la pestaña para darle realce a la mitad exterior de mi línea de las pestañas superiores y además así siento que son más cómodas. Para los labios elegí este producto de Inglot que es el HD Lip Tint Mate. Este es el tono número 20 que es un borgoña bien oscuro y bien difícil de difuminar siento yo porque se seca súper rápido y después no hay cómo moverlo. Mi idea era que quedara un poco como en degradé en el labio pero me costaba mucho hacer ese efecto con este producto. Tengo otros HD Lip Tint Mate de Inglot y no son tan difíciles de difuminar así que este tono no lo recomiendo. Pero en general la línea sí me gusta harto. Encima apliqué otro producto de Inglot que es este High Gloss Lip Oil que es un brillo bálsamo labial pero súper brillante que te da ese efecto de labios humectados, muy hidratados, labios jugosos. Que me gusta harto así que no sé lo recomiendo. Este era un efecto que yo quería porque este como es maquillaje de sirena no sé esto me recuerda mucho al agua. A salir del agua con unos labios jugosos así que por eso me pareció que este era el mejor producto. Y este es el resultado de este maquillaje de fantasía. Me gustó bastante como el aire que le daban las sombras iridescentes o metalizadas. Es como si me recuerda un poco a las escamas de los peces o de la sirena en este caso. Así que bueno espero que les haya gustado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!